El PRD y el Partido del Trabajo registraron la coalición El Cambio es Posible para Contender por la Gubernatura del Estado de México. En el Estado de México no se concretó la alianza opositora del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano para contender por la gubernatura mexiquense. Ante esto, los dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo se presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de México para solicitar el registro de la coalición El Cambio es Posible para la elección de gobernador. Hoy se cristaliza con el Partido del Trabajo la coalición con el nombre de El Cambio es Posible. El dirigente estatal del PRD confirmó que no hubo acuerdo con la Acción Nacional. Nosotros teníamos muy claro que había que buscar un candidato que reuniera los requisitos de ambos partidos, no se pudo cristalizar, eso pues no nos da garantías como izquierda para poder ir de manera conjunta, por lo cual se decidió no participar. La coalición PRD-PT se registró antes de la medianoche como lo marcaba el plazo oficial. Con imágenes de Alonso Vargas, Rosa María, Holguín, Noticieros Televisa.